Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Chars Live. Yo soy Chars y el día de hoy les quiero compartir un par de historias breves que me pasaron en el cine. Son historias que la verdad me hicieron molestar bastante en su momento, debido a que las personas no saben respetar el espacio público que están compartiendo. Entonces se los quiero platicar para que hagamos un poco de conciencia a la hora de estar en un cine, por ejemplo. Y no agredir y no molestar a las demás personas. La primera historia que les voy a contar me pasó aproximadamente hace como un año. Resulta que yo estaba en el cine, estaba sentado en la fila H9, y de repente llega una chica, una medio señora de mi lado derecho, muy molesta, con una actitud muy agresiva a decirme que estoy sentado en su lugar. Entonces para ese momento yo reaccioné tranquilo, le dije, no amiga, le dije, estoy en la fila H9, ¿cuál es tu lugar? Me dice que en la H, no, en la I9, o sea, un lugar más abajo del mío. Entonces le digo, no mira, este es H9, si quieres revisarlo, saqué mi boleto y se lo mostré. Este, ya en eso ya se voltea muy enojada y muy digna y se va. Ya en ese momento yo me doy cuenta de que se portó muy grosera conmigo, o sea, porque tal vez pude haber estado mal, ¿no? Pero no es la manera de llegar con un desconocido a gritarle de esa manera, decirle que estoy cometiendo un error cuando ni siquiera es verdad. Entonces la verdad es que ya me dio mucho coraje, ya cuando se fue me dio la espalda que ni siquiera me dijo, ah, discúlpame, la verdad, me equivoqué yo. Este, se volteó, se fue, y ya la verdad yo ya estaba muy molesto, pero la verdad me dio risa también de que cómo se puede manejar ella en una situación así, tan sencilla como preguntar si estás en tu lugar, si estás en lo correcto o no. Entonces, este, me dio risa y la verdad pues me estaba burlando porque dije, pues no sabe ni contar, ¿verdad? No sabe ni ver las letras, o sea, no... Ella nomás llegó a ofender y agredirme, este, no, ni siquiera llegó en realidad a... Pues a su asiento, ¿no? Si que era lo que ella estaba defendiendo. Entonces ya le estaba platicando a mi amigo con el que iba a mi lado izquierdo, le estaba diciendo, ah, esta chava, o sea, ni siquiera sabe leer, o sea, ni siquiera se puede fijar en realidad el lugar, ¿no?, en el que se va a sentar. Y aparte llega con esa actitud, entonces ya, o sea, la chica, este, pues estaba más molesta de que yo estuviera platicándole a mi compañero lo que estaba pasando y él algo me quiso ofender, algo me dijo desde el otro lugar, pero yo ya ni la peleé, ¿verdad? Entonces, o sea, no se me hace justo que... que esta mujer, o sea, que hay muchas personas que tienen ese carácter y esa personalidad, que se acerquen así a ti y te quieran hablar de esa manera, digo... Y aparte ni siquiera yo estaba equivocado, entonces dije, ni siquiera disculpa, ni siquiera, ah, perdón, me equivoqué, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Pero, pues no deben de permitir que la gente les hable así, chicos. La siguiente historia me pasó hace poquito, de hecho, fue cuando fui a ver la película de la bruja. Este, resulta que ya estaba sentado yo, ya estaba a la mitad de la película y de repente en la fila de enfrente de mí estaban dos chicas y luego un chico y ya, pues más gente y se escucha que alguien se echa un gas. Y no me molestó el hecho de que alguien se echara un gas, o sea, de hecho, toda la sala le cerrió, o sea, fue un momento así de dos segundos de jajaja y ya está ahí, ¿no? Pero la chica, que no sé si fue la que lo hizo o la amiga, la de un lado, se estuvo riendo, en serio, como cinco minutos, o sea, pueden decir cinco minutos, es poquito, pero si estás viendo una película, está todo callado, o sea, estás en el cine y no puedes estarte riendo cinco minutos, ¿estás de acuerdo, no? Les digo, el hecho de que se echara el gas no fue lo que me molestó, o sea, fue un momento muy curioso, en realidad fue gracioso porque nunca me había tocado estar así como que en el cine y que eso pasara. Pero, o sea, que la chica, no sé si por nervios o por vergüenza, se estuviera riendo tanto, 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 o sea, en serio, fue exagerada a su realidad. Digo, sí que se riera, ¿no? O sea, pues fue un momento chusco en su vida, este, pero ya fue, o sea, sobrepasó los límites, o sea, yo ya estaba encabronado, la verdad, estaba muy molesto de que no se callara porque, digo, como en su criterio, en su mente, o sea, no puede pensar, bueno, ya, o sea, ya me voy a callar porque está la sala llena, todo el mundo está viendo una película, no puedo abusar así de esta situación, ¿no? Total que el último, este, yo ya estaba muy enojado, yo ya no sabía así levantarme y decirle algo o aventarle las palomitas o... Entonces, respiré, la verdad, me calmé, este, me calmé y no le dije nada, pero otra vez vuelvo a lo mismo, me da mucho coraje pensar que existe gente que abusa del espacio público, nuevamente se los menciono, o sea, estamos en un cine, todos queremos ver la película y no debemos ni de ser agresivos, ni debemos de ser groseros, o sea, debemos de comprender que todas las personas están ahí para divertirse, para pasar un momento y más si tienen ganas de ver exactamente esa película. Entonces, pues bueno, es todo, chicos, por hoy. Por último, me despido diciéndoles que hay que reflexionar un poquito de nuestro comportamiento, ¿no? Yo no digo que yo sea perfecto y que nunca haya afectado a alguna persona en una área pública, pero pues precisamente para eso hago este video, ¿no? para reflexionarlo, para analizarlo y para que las próximas veces que tengamos la oportunidad de no molestar a alguien en una área pública, en realidad lo hagamos y lo respetemos. Entonces, yo me despido, chicos, los invito a que me sigan en mis redes sociales como en Instagram, como Charles con Z guión bajo live, en mi Facebook como Charles con Z también y pues espero que les haya gustado el video de hoy, chicos, denle like, compártanlo si también a ustedes les ha pasado una situación muy molesta y muy incómoda en el cine. Este video no es para hablar mal sobre el cine en sí, o sea, es para analizar el comportamiento humano, ¿no? Entonces, pues ya, chicos, ya me voy a despedir, ya hablé demasiado. Gracias por ver el video y nos vemos pronto. Bye.